Yo soy estudiante de la Facultad de Artes Plásticas, estoy en cuarto año y tuve la responsabilidad y el placer también de poder ilustrar algunos de los artículos más importantes de la Constitución Provincial. Sí, especialmente con algunos artículos porque son un poco abstractos, pero bueno, tuve también el asesoramiento del Colegio de Abogados y a partir de eso pudimos ir corrigiendo algunas cosas y mejorando las ilustraciones. Justamente como es dirigida a niños, especialmente de primaria, las ilustraciones tienen un carácter importante porque generalmente el niño va a observar primero la ilustración y después leer el texto, entonces va a influir mucho en la interpretación que tenga. Entonces, bueno, de ahí pudimos trabajar para también actualizar o volver un poco más inclusivos los artículos o los textos que ya tienen sus años y a partir de las ilustraciones, bueno, generar más una identidad más plural de la ciudadanía mendocina. Particularmente un artículo que habla sobre la estructuración del poder judicial, fue bastante complicado, pero lo pudimos resolver bien, o sea, siempre va acompañado del texto, así que la ilustración no tiene que completar todo el significado, pero se pudo resolver. Habla especialmente de todas las investigadoras y compartimentos del aparato judicial. Aproximadamente cinco meses estuve trabajando, son 25 ilustraciones más la portada de la Constitución. Va artículo por artículo, se seleccionaron algunos artículos, los seleccionó el Colegio de Abogados y a partir de eso que seleccionaron yo pude ir trabajando. A mí es el trabajo más importante que he hecho hasta ahora y también es una puerta abierta a otro trabajo. Muy bien. ¡Suscríbete al canal!